¿Qué tal amigos puleros? Comenzamos una nueva sesión donde trataremos a los mejores jugadores del pool de la historia. Y como no podía ser de otra manera, empezamos esta primera sección con William Josep Mosconi, apodado el Mr. Pocket Villards. Una de las cosas por las que se le recuerda es por sus trick shots, ya que ha sido creador de muchos que incluso hoy en día se tratan de replicar, entre ellos este disparo que lo hace Venom. William Josep Mosconi es para una inmensa mayoría el mejor jugador de todos los tiempos, y no es para menos, ya que ostenta entre sus logros 15 títulos mundiales. Con tan solo 6 años, William Josep Mosconi protagonizó un partido de exhibición junto por aquel entonces el campeón mundial Ralph Greenleaf. Y aunque Mosconi perdería ese partido, ya despertaría una gran admiración entre la gente. Y 5 años después, con tan solo 11 años, se proclama campeón juvenil. Mosconi estableció el récord mundial con 526 bolas consecutivas en Strike Pool, récord que no sería superado hasta 2022 por Jason Shaw, que logró la friolera de 669. Ya podéis ver, en esta partida que estamos viendo, que no le costaba mucho meter bolas a Mosconi. No era precisamente un jugador que se tirara mucho tiempo apuntando precisamente. Su talento era, y es envidiable. Y seguro que muchos visteis o escuchasteis hablar de la película de Hatzler, el estafador, protagonizada por Paul Newman. ¿Y qué tiene que ver ahora Paul Newman con Mosconi? Te estabas preguntando. Pues porque Mosconi fue quien se encargó de enseñar a andar, a beber, a comer a Paul Newman como un verdadero jugador de billar. Ya que este actor jamás había cogido un taco entre sus manos. Y aunque la disciplina más destacada de William Mosconi fue el Strike o 14-1, en 1978 se enfrentó a Minnesota Fats por 15.000 dólares en 3 sets, que se dividirían en bola 8, bola 9 y rotación. Y el señor Mosconi ganó los 3 sets, con lo que demostraba que no solo sabe jugar a Strike. Y ojo, ¿eh? Porque ya por aquel entonces, esto de puntear no se les daba nada, pero nada mal. Y ahora será el propio Mosconi quien hable de sí mismo con sus disparos. Y tú, si aún no te has suscrito, no sé a qué esperas. Si te está gustando este vídeo, venga, suscríbete. ¡Vamos! Con 55 años de edad, William Mosconi fue incluido en el Salón de la Fama del Pool. Y en 1993, la gran leyenda del Strike Pool nos deja tras un ataque al corazón. Y es al año siguiente de su muerte que se decide crear una copa en su honor. Seguro que ya sabes de cuál te estoy hablando, ¿verdad? Exactamente, de la gran Copa Mosconi. Y esta copa pasa a convertirse en la fecha más importante del pool. Ya que, bien seas jugador o aficionado al pool, no quieres perderte esta fecha por nada en el mundo. Donde miles de personas se congregan alrededor de una mesa para animar a sus selecciones. Espero que te haya gustado mi memorándum a Mosconi. Y si no lo conocías, pues ya tienes un poquito más de cultura del pool. Nos vemos en la siguiente entrega. ¡Darle a like y suscribiros! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!